La Guardia Costera confirma que los restos corresponden a Titán y ya han avisado los familiares de los tripulantes. Vamos a seguir buscando restos, pero todavía no puedo responder sobre la ubicación de los cuerpos. ¡Uf! Mira, vale. Meri, última hora, la empresa Ocean Gate, acaba de confirmar la muerte de quienes iban a bordo del submarino de Titán. Bueno, esto ya se da por hecho y ahora veremos por qué. Previsible descanse en paz. De hecho, creo que las matemáticas, y ahora vais a ver por qué. Pero aquí hay como varios elementos. Uno, no es oro todo lo que reluce, de lujo y tal. Había alguna cutrez que me ha llamado la atención. Y sobre todo la falsedad, ¿no? El gasto que ha habido con todo esto. Como se han, bueno, me imagino, no sé si realmente, por ahí comentaba que ya eran 6 millones de euros que se habían gastado en el rescate y no sé qué. El tema mediático, o no sé qué. Bueno, 4 o 5 vidas que evidentemente, como todo, es tremendo. Y habría una cuestión que es importante, que es la diferencia de tratamiento cuando hablamos de centenares de víctimas. Vamos a ver lo que se sabe hasta hoy, ¿vale? Si durante el directo somos capaces de encontrar esa última hora, pues la metemos también. Evidentemente, cualquier víctima, cualquier persona que fallezca es lamentable, es triste. Pero, joder, también fastidia un poco cuando hay tanta tensión y tal, y luego hay una desidia total con cientos de personas, ¿no? Parece que en The Guardian hay más información. Y fijaros, parece que, si lo podemos confirmar, parece que es posible que sea por la mala calidad en las fibras, o en algunas fibras que ha hecho que reviente el submarino, porque, claro, las presiones que haya con una presión tan alta, en tanta profundidad. Y es que hubo una cosa que me llamaba la atención de la mala calidad que tenían algunos de los materiales con los que estamos hechos. Aquí, por ejemplo, Carlos MC100 dice que podría ser la fatiga de materiales. Pues, claro, tened en cuenta que ya llevaba varios años bajando, o ya tenía varios viajes. De hecho, vamos a ver un poco todo esto. Pero vamos a empezar un poco por este planteamiento, ¿vale? Luego nos vamos a centrar en todo lo de Ocean Gate, y luego qué ha pasado también en el Mediterráneo y en las costas del Sahara, ¿vale? Vamos a empezar por esto. Juanmi casi siempre tiene bastante documentado el tratamiento mediático, sobre todo en noticias de este tipo de cosas. Él dice, hace una reflexión que yo comparto, televisiones con la angustiosa cuenta atrás por el submarino turístico de Titanic. Cinco millonarios dan 250.000 dólares cada uno para bajar a verlo. Y hay 500 personas desaparecidas en el Mediterráneo y ni 30 segundos de cobertura. Unos, primera clase, ricos y blancos. Otros, segundos, pobres y inmigrantes. Bueno, esta es una realidad bastante dura, que no solamente opera en este sentido, sino en otro también importante. Bueno, vamos a escuchar qué comentaban en Televisión Española sobre esto. Y estamos en esa angustiosa cuenta atrás para encontrar el submarino Titán, desaparecido en aguas del Atlántico, con cinco personas a bordo este jueves. Acaba ese tiempo estimado para que se agote el oxígeno en su interior. Bueno, habla de angustiosa porque realmente parecería que hay una cuenta atrás de oxígeno desde que empieza a perder la señal. Bueno, a mí lo que me ha matado ha sido esta opinión cuando me hablan en Ana Rosa de esto, ya sabéis, con la publicidad aquí de Dani Alves, que no os falte. Y esto no lo sabía la conexión Ana Rosa-Iker Jiménez, que está deseando enterarse a través de Iker Jiménez, de qué pasa realmente con el batiscafo este. Yo ya estoy esperando nada más que Iker Jiménez me explique qué es lo que está pasando en esa zona. Bueno, a ver, ojalá los empiecen... No, lo digo de verdad, a mí me parece que... Vamos a escucharlo. Ojito, conexión Ana Rosa-Iker Jiménez. Yo ya estoy esperando nada más que Iker Jiménez me explique qué es lo que está pasando en esa zona. Bueno, a ver, ojalá los empiecen... No, lo digo de verdad, a mí me parece que... Bueno, esa zona es durísima, es lara. Es super, es amplísima, o sea, es que no saben ni por dónde empezar. Vale, deseando ver qué pasa con Iker Jiménez. Y aquí contaban, antes de que se sepa la última hora, experto, el océanógrafo estadounidense de investigación Universidad de San Diego Jules, dice que es prácticamente imposible encontrar el submarino Zengate en un naufragio destrozado en las próximas 36 horas. Jace formó parte del equipo que encontró el Titanic en 1985. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba esa información. Fijaros, vamos a poner la última hora de televisión española. Parece que va a haber una rueda de prensa. Esta es la publicación que se ha hecho hace menos de una hora en televisión española. Un amigo de los pasajeros del sumergible asegura que los restos hallados pertenecen al Titán. El centro de coordinación del operativo aún no lo ha confirmado, pero darán más detalles en rueda de prensa en una hora. Es decir, sería ya. Igualmente, si encontramos la... Y si hay en español, mejor, ¿vale? Para verla en directo. Vamos a ver qué decían. Sí, un amigo de los pasajeros ha dicho a medios británicos que ha recibido información de que esos restos pertenecerían a una parte del tren de aterrizaje y de la cubierta trasera del Titán. Pero hay que tomar esta información con mucha cautela. No hay confirmación de momento oficial aquí en el centro de coordinación del operativo en Boston. De momento, solo han informado de esto a través de un tuit. Un robot submarino ha detectado restos, escombros cerca de los restos del Titanic. Darán más detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar dentro de una hora. Ya estamos muy pendientes, ya están accediendo algunos periodistas. Una rueda de prensa en la que comparecerá el máximo responsable de la Guardia Costera de aquí, de Boston, que está liderando este operativo internacional y que, por cierto, no comparecía desde el lunes. Pero si los ruidos detectados en la zona de rastreo en los últimos días habían alimentado la esperanza, sin duda estos indicios no son demasiado halagüeños. Veremos qué es lo que nos cuentan en las próximas horas. Hoy ha sido el primer día en el que el dispositivo ha podido acceder al fondo marino gracias a un robot submarino, al menos uno de ellos, que ha podido descender, sumergirse a las profundidades del océano, ya que el operativo hasta ahora lo podía detectar objetos a gran profundidad a través de sistemas de sonares. Estos robots submarinos pueden ofrecer imágenes de mayor calidad y son los que habrían detectado esos restos materiales. Un operativo que cada vez está viviendo momentos de mayor tensión son horas críticas. Además, hoy se han agotado las 96 horas de reserva de oxígeno con las que los tripulantes contarían en el interior del aparato. Así que cada vez aquí hay menos esperanzas de encontrarles con vida. Bueno, si han encontrado los restos del submarino, de esas presiones, es más, vamos a ver los efectos de la presión sobre algunos objetos. Pero fijaros, vamos a ver si conectamos en directo, pero algunas de las cosas que se han dicho es que puede ser por fibras de mala calidad o algo así. Pero fijaros esto que publicaba en Hacke precisamente hoy y luego un vídeo que he encontrado que era anterior, porque esta era una empresa que ya estaba operando anteriormente. A mí me ha llamado la atención por la parte cutre. De una parte cutre, supuestamente que hace lujo para millonarios y tal. Y no sé si esto tiene que ver con una mala calidad de los materiales o algo así, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Vamos a ver esto que publicaban hoy en Hacke en ETB. Es que se agota el plazo. Los expertos creen que el oxígeno disponible en la nave habría acabado, se habría agotado ya en torno al mediodía, a las 12 del mediodía hora peninsular. Sin embargo, siguen llegando equipos de apoyo para esa búsqueda. Las últimas informaciones que tenemos es que el Víctor 6000, el sumergible operado por el Instituto de Investigación francés Yfremer, ha llegado a la zona y se dispondrá a trabajar también en aguas, debajo de las aguas, de manera submarina para... Entiendo que este es el que ha encontrado los restos. Si se han encontrado en el fondo, este submarino o este dispositivo, este robot, habrá... me imagino que no habrá muchos más, ¿no? Porque esto tiene un coste, me imagino, tremendo para operar en esas profundidades, ¿no? Entiendo que de lo que están hablando es el dispositivo que han encontrado los restos en el fondo. Buscar a ese sumergible Titán. Un sumergible, Xaver, que queríamos repasar hoy, porque Titán ya se había sumergido en dos ocasiones anteriores, en 2021 y 2022. Y en el ojo del huracán siempre ha estado el ojo de buey, es decir, esa pequeña ventana por la que la tripulación se disponía, o tenía como fin asomarse para ver el Titanic. Ese cristal debería aguantar la presión de 4.000 metros, pero David Lockbridge, el director de operaciones de la empresa, realizó un informe en el que dijo que la nave necesitaba más pruebas y alertaba de los peligros para los pasajeros. Fue despedido. Ante el juez, aseguró que la ventana solo podía soportar la presión de 1.300 metros, es decir, ni la mitad. ¿Fue eso lo que le pasó al Titán? ¿Cómo reacciona este sumergible en caso de accidente? Bueno, antes de ver esto, luego vamos a ver la profundidad en la que se ha metido. Estamos hablando de unas presiones brutales, ¿no? De hecho, a mí me han impresionado un par de vídeos que os voy a poner. Pero aquí ya había, es decir, que antes ya había ciertas, bueno, sospechas de que algo podía estar mal. Ojo, va a ser determinante cuando se sepan, me imagino que los analistas, los forenses, cuando vean lo que ha ocurrido, pues se podrá dar una explicación. El tema es que ya había cierto rumrum anteriormente, no lo digo yo, lo dice la TV, pero incluso vídeos recuperados, es decir, que había ciertas críticas, incluso uno de los expertos decía que solamente se podía mantener la presión a 1.300 metros, no a los 3.000, que creo que hasta donde llega. Y eso, claro, la peligrosidad que ello conlleva. Y a mí esto es lo que me ha flipado, lo del meter aquí un joystick para controlar todo de un videojuego de los años 80, o de los años 90, cuando empezaron los videojuegos, un joystick antiguo, a mí me da un poco de cosas, no sé, o por lo menos mi impresión, yo no soy un experto, pero fijaros un joystick, si habéis jugado con consolas o de estas baratas o antiguas, el mando de 30 euros del año 2000, bueno, pues a eso me refiero, un mando de 30 euros del año 2000, ¿vale? Ah, bueno, que ya algunos ya saben, es de Logitech, bueno, en fin, esto a mí no me da buena, yo no me meto ahí, yo veo este joystick y yo, es una gilipolle, pero yo no me meto ahí, en un batizcafo que va a 3.000 metros, que puede reventar 3.000 metros de presión, 3.000 metros de profundidad en el océano, te revienta y todo controlado por un joystick de 30 euros del año 2000, yo ahí no me meto. Bueno, fijaros, venga, bueno, periodistas del CBS, si estos son entrevistas ya de hace tiempo que se han hecho, venga ya, parece que este submergible tiene varios elementos sacados de MacGyver. Esto que acaban de ver es una entrevista realizada por un periodista de la CBS donde se mostraba, bueno, pues la simpleza de cómo funcionaba este submergible con simplemente una videoconsola. Bueno, no eran informados que era experimental, no querían pagar por certificaciones, bueno, esto decía David Lloyd Bright, director de operaciones, que, bueno, que decía que por debajo de 1.300 metros, esa ventanilla, ¿no?, para ver el fondo no resistía. Bueno, aquí un vídeo es un... Ah, mira, es un control Logitech, 29 dólares. Fijaros, esto lo había buscado porque me había llamado mucho la atención. Este es el CEO, es como un vídeo de la propia empresa, ¿vale? Ahí podéis ver en qué consiste todo esto. Igual, es como bastante angustioso unas cápsulas, cinco personas ahí, yo no sé cómo harán cinco personas, hombre, me imagino que es como meterse en una cueva de estas estrechas, como espeleología, ¿no? Es como angustioso y tal, pero es la única manera mejor de hacerlo, pero bueno, no sé. Incluso este es el único baño disponible en un submarino de alta profundidad. El de Viewport, es decir, la ventanilla esta, es donde decían en el informe anterior que podría ser peligroso. Y turn up the music, and it's very popular. We have our control screen here, our sonar screen here, and we can put any image we want in the back. We've taken a completely new approach to the subdesign, and it's all run with this game controller and these touch screens. So, if you want to go forward, you press forward. If you want to go back, you go back. Turn left, turn right, go down, go up. And it's Bluetooth, so I can hand it to anybody. And it's meant for a 16-year-old to throw it around, and it's super durable. We keep a couple of spares on board, just in case. Bueno, en fin, puede ser una tontería o no, pero bueno, habría que tener. Bueno, hay una cosa que siempre pasa, ¿no? Que todas las cosas la cuentan los Simpsons. No sé si esto es que lo han hecho. Lo han hecho exclusivamente para esto, o que realmente es un capítulo de los Simpsons, ¿no? Pero fijaros que es bastante llamativo que siempre todo lo que pasa en este mundo ya lo han contado los Simpsons. En fin, ahí salía con un vaticazo el que se queda sin oxígeno Homer Simpson. Y fijaros que de las cosas que más me ha llamado la atención cuando he estado buscando contenido es alguien que ya hizo ese viaje, en este caso un youtuber mexicano que ya hizo ese viaje, pero es que se ha hecho en dos ocasiones. Y, bueno, era consciente que estaba rigando mi vida. Es decir, como que le hacen firmar un montón de cosas. Y decía esto. Tan, este es Titán, el único sumergible de su tipo en el mundo que puede albergar a cinco personas. Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos release de varias hojas, no recuerdo cuántas, en los cuales se explica cada uno de los riesgos a los que corres, incluyendo el perder la vida, por supuesto. Y nosotros, quienes estamos involucrados en nuestras expediciones, sabemos que esta es una expedición increíblemente riesgosa. Es decir, sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones. Lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación, hay un lapso de tiempo, de tolerancia, en el cual si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión. Lo pueden ver, de hecho, en mis videos. Nosotros perdimos comunicación más o menos a los mil, mil y tantos metros, si no me equivoco. Y pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, arrojamos el primero de los lastres. Y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos. Y fue por eso que pudimos hacer el descenso. Yo, personalmente, espero y deseo que los encuentren. Sé que si el sumergible está intacto, ellos están con vida y están bien. Mientras haya oxígeno, van a estar bien y básicamente esperando a ser rescatados. Claro, no es una cuestión de oxígeno. Esto cuando ha pegado el peo ha dejado de tener comunicación. Ya veremos cuál es el motivo. Pero fijaros, hay una cosa de este youtuber, que es este, ¿vale? Lo que más recuerdo del vídeo de su expedición del Titanic es esto. Y atención porque aquí vais a ver lo que es capaz de hacer la presión a 3000 metros de profundidad. Atención porque es alucinante. Miren, les voy a mostrar este vasito. Este es así como de pequeñito que lo ven, miren. Les voy a mostrar un vídeo. Era un vaso normal de unicel y entonces esto lo pusieron en el sumergible. Fijaros la diferencia del vaso original a cómo quedó con la presión del mar. Y con la presión, o sea, este vasito estuvo en la profundidad del Titanic. Y vean qué pequeñito se hizo y así ya se queda. Es lo que hace la presión allá abajo. Está impresionante, ¿no? Sí, imaginaros la película como habrá sido. Bueno, vamos con la rueda de prensa. Acaban de publicar en Televisión Española esto, hace tres minutos. La Guardia Costera confirma que los restos corresponden a Titán y ya han avisado los familiares de los tripulantes. Vamos a seguir buscando restos, pero todavía no puedo responder sobre la ubicación de los cuerpos. Aquí todavía va a haber... Bueno, con esto están todos los telediarios un poco al hilo de lo que estamos hablando. La expectación es mundial. No hay telediario que no haya abierto con esto. No solamente eso, sino que prácticamente hacen monográfico. El máximo responsable de la Guardia Costera que ha estado al cargo de este operativo acaba de confirmar en esta rueda de prensa que los restos corresponden a la pérdida catastrófica de la nave y que ya han avisado a los familiares de los tripulantes. Como decías, hace pocos minutos también la empresa que ha desarrollado este aparato. De hecho, el consejero delegado de esa compañía estaba a bordo de la nave y daban por muertos a los cinco tripulantes. Un desenlace fatal después de días de búsqueda ansiosa. Las últimas horas han sido críticas. Se habían agotado ya las esperanzas de encontrarles con vida debido a que se habían agotado esas 96 horas la reserva de oxígeno que habría disponible en el buque. Pero al parecer han podido ser otras las causas. De hecho, estos días se han hablado mucho y se han cuestionado mucho las medidas de seguridad de esta nave experimental. Lo había hecho la industria, el titano. Hice una clase, una nave experimental. Incluso hemos visto cómo uno de los jefes de operaciones decía que no estaba bien diseñado, que por debajo de 1.300 metros podía ser peligroso, no podía resistir la presión. Ya hemos visto los efectos que hacen la presión y parece, yo, después de lo que hemos escuchado, como principal hipótesis, que no habría ninguna... Habría que sacar las conclusiones, pero todo ese ruido que hay puede dar algunos de los indicios de cuáles pueden ser los motivos. Ahora, lo que yo sí comento después de ver los efectos de la presión, rescatar los cuerpos y las condiciones en las que esté va a ser tremendo, ¿no? Me imagino que va a ser bastante complicado. En todas cosas, bueno, terminamos de escuchar la rueda de prensa, que ha sido, fijaros, el tuit ha sido hace menos de 10 minutos, ¿vale? En riguroso directo, como estáis viendo ahí. No había pasado certificados ni test independientes. El Consejo Delegado se había negado a ello y, además, ex empleados habían denunciado esos problemas. Bueno, Ocean Gate cree que los ocupantes han muerto. Yo creo que, no sé qué hipótesis puede haber, no sé si podría existir alguna posibilidad que esta hipótesis no fuera la única, ¿no? De que pudieran seguir con vida, ¿no? Si ya han encontrado los restos del submarino. Hay problemas de seguridad, de hecho, uno de ellos en la cubierta. Decían que no estaba preparada para bajar a esas profundidades. Se acaba así esta búsqueda. Ahora veremos cuáles son las decisiones que toman desde aquí, desde el operativo. Hasta ahora habían decidido continuar, a pesar de que habían perdido las esperanzas de encontrarlos con vida, debido, como decía, a que esas reservas de oxígeno se estaban agotando en las últimas horas. Si la rueda de prensa continúa, esperemos poder darles más detalles a lo largo del telediario. Vamos a seguir buscando restos en la zona, pero todavía no puedo responder sobre la ubicación de los cuerpos. En todo caso, bueno, tremendo. Tremendo porque, fijaros, el vídeo que yo os decía, que me impresionó bastante, el subneigible titán de Ocean Gate que transporta a cinco personas en el resto de tiranos y ya ha perdido el 100% de su oxígeno, según autoridades. Acá a profundidad están algunos de los barcos hundidos. Bueno, aquí hay una infografía súper bien currada, que me llamó mucho la atención, de diferentes barcos muy conocidos, que se han encontrado, o digamos que están a cierta profundidad, para ver, para que gráficamente podáis entender hasta qué profundidad han llegado a... Bueno, digamos de manera relativa, haciendo un poco de escala, dónde se encontraría el titánil, a qué altura, y lo que eso supone después de lo que hemos estado viendo, las dificultades con la presión y todo esto. Y vamos a estar... Aquí estamos viendo de momento 200 metros. Bueno, hasta ahí quizá no haya mucho problema. Yo creo que ya a partir de estas profundidades, 500 ya es too much. Ahí estamos, 1.680. Fijaros el salto que da. Mira, yo creo, si no me equivoco, eran unos 3.000, 3.500 metros, ¿no? No, más, más, más. Mira, 3.800, 3.800 metros. Ahí está el Titanic, y hay una... Entiendo que es una parte del Titanic, cuando se fracturó, pero fijaros que hay algunos que están a 5.000 metros. Fijaros. 5.100 metros. 5.500. 6.500 el USS Johnson. Fijaros la escala. Impresionante, ¿no? Está bastante bien hecha esta infografía. Bueno, casi 4.000 metros, 3.800 estaría el Titanic, que creo que es una brutalidad. Bueno, habéis visto los efectos de la presión. Bueno, y a todo esto, y además lo hemos visto en directo, es decir, veis cómo se ha abierto el telediario, rueda de prensa, enviada especial. Yo me imagino que no es una excepción, es una realidad. Yo ya retuité hace unos días, ya cuando se está montando toda esta película, un tuit de Olga Rodríguez, que ya sabéis que, bueno, el aprecio y la admiración que le tengo, y bueno, creo que una vez más está bastante acertada en su comentario. Pagaron 229.000 euros para ir al Titanic, minutos y minutos de conexiones, entrevistas, hipótesis, mapas, esquemas, con diseño de fondo. Ana Rosa deseando ver el programa de Iker Jiménez para explicarnos lo que pasó, etc. Si se dedicara tanta atención a cada persona migrante que desaparece, quizás no estaríamos en esta normalización de su deshumanización. Y claro, todo esto que ha ocurrido de manera paralela en el tiempo a esta masacre, como dice aquí Elena Maleno, que yo os recomiendo para seguir este tipo de desgracias que ocurren en el Mediterráneo de manera tan frecuente y tan... No sé si olvidada, pero realmente, yo no veo mucho la televisión, pero fijaros el tratamiento que se le ha dado a algo, que evidentemente es tremendo y tiene casi una parte de Hollywood, de película, pero no dejan de ser cinco personas. Claro, la diferencia es lo que son millonarios. Aquí estamos hablando de, si no me equivoco, en torno a 700 personas que iban en un barco y que, bueno, leo el tuit literalmente sin tener más... Mira, ahí ponen la información del naufragio en frente de las costas griegas. Masacre, Grecia deja morir a cientos de personas en un barco que se hundía frente a sus costas. Pasaron más de 15 horas pidiendo auxilio y solo un centenar de supervivientes de un total de 750 personas. 750 personas de las cuales en torno a un centenar pudieron sobrevivir. Creo que ya se han encontrado unos 100 cuerpos y todavía ahí echen las cuentas 500, 550 desaparecidos. Y estamos hablando de una cifra sobrecogedora, pero que creo que ya se están normalizando del todo. Bueno, siguiendo un poco el timeline de Elena, bueno, yo os la recomiendo, ¿no? Para seguir todo esto, aquí hay un artículo de naufragio en Grecia, familias buscan a los suyos y las autoridades, bueno, parece que no hacen todos los esfuerzos, no como el titán, este que hemos estado viendo. Después de uno de los peores naufragios a puertas de Europa, los sirios en Grecia afrontan complicaciones para obtener información sobre los familiares. Grecia ha recibido información sobre el pesquero, pero no lanzó una operación de rescate. Bueno, hay otra cosa que me llamó bastante la atención que tiene que ver con esto, ¿no? Es tortura tener, parece que son 60 las personas rescatadas, entre ellas 6 mujeres y un bebé, más de 12 horas esperando un rescate en una neumática endeble que puede hundirse en cualquier momento. No sé, no sé con detalle, los países siguen jugando con la vida de la gente. España dice que vaya a Marruecos, aunque ahí no hay aguas SAR marroquí. Marruecos dice que va porque las aguas hasta Canarias son suyas. Bueno, estamos hablando de otro, claro, aquí como no estaba el mapa ampliado, si no me equivoco, está hablando de otro caso, porque esto es como a diario, de, fijaros, se confirma una nueva masacre en el Atlántico con 39 personas muertas, entre ellas 4 mujeres y un bebé. La neumática llevaba más de 12 horas suplicando un rescate en aguas de responsabilidad española. Creo que se refiere a estas, a este otro, ¿vale? Es decir, otro diferente al que hemos visto y fijaros que parece, no hay ninguna duda de que las aguas del Sahara, parece que, sin tener más información de la que veo publicada, parece que ha habido como una disputa desde España, la cual se le pedía auxilio a salvamento marítimo de un naufragio, de un posible naufragio en la zona enfrente del Sahara, del Sahara, ¿vale? Aquí hay una cuenta, Nicolás Castellano dice, no hay duda, no sé quién es Nicolás Castellano, periodista, vale, periodista de la cadena SER, no hay ninguna duda de que las aguas del Sahara Occidental siguen siendo zona de salvamento de responsabilidad en España. El gobierno debe explicar por qué decidió que Marruecos coordina un rescate en esas aguas, que ha dado el resultado de dos cadáveres y 37 desaparecidos. Es decir, fijaros la normalización que en dos días hemos visto un naufragio de 700 personas, de las cuales parece que solamente 100 han podido salvar la vida, y de otra embarcación neumática. Parece que este naufragio, este naufragio ha sido en esta zona que es de responsabilidad española, en las aguas canarias, en frente del Sahara, y parece que España le ha pasado la bola a Marruecos, que no sé hasta qué punto ha podido ser de una manera o de otra, pero fijaros lo que en esta entrevista dice Elena Maleno. Maleno asegura que se avisó al gobierno de la deriva de la patera naufragada en Canarias. Vamos a escuchar a Elena Maleno. Les localizó como a las 8 de la tarde y, bueno, decidió salvamento que quien tenía que rescatar en aguas de rescate españolas era Marruecos. Tardaron horas en contactar con Marruecos, desviaron un carguero, estuvieron, la embarcación estuvo más de 17 horas esperando un rescate. Es una embarcación neumática donde la gente va hacinada con los pies fuera tocando el mar en medio del Atlántico. Claro, Marruecos dice que va a los rescates, sobre todo en esas aguas porque tiene intereses territoriales, ya lo sabemos, y tiene intereses en anexionarse en las aguas canarias. Siempre dice que va pero finalmente no va. Entonces, en ese juego político entre España y Marruecos la embarcación se desfondó después de 17 horas esperando un rescate y se murió, la gente se murió, se ahogó, esta niña se ahogó, se ahogó otro niño de cuatro años, se ahogó un bebé de un año y esto es lo que tenemos cada día. No estamos respondiendo a nuestras obligaciones. Una cosa es el control migratorio, otra cosa es la responsabilidad sobre la defensa del derecho a la vida. Son cosas muy diferentes. En fin, esto que cada vez se normaliza más, bueno, pues no tiene nombre, dos muertos, 35 desaparecidos en el último naufragio una patera que esperó toda la noche el rescate pedido a España. Bueno, vamos a leer al menos un par de párrafos que evidentemente la cobertura mediática como imaginérais no tiene absolutamente nada que ver con la que se le está dando al Titán. Un avión de salvamento marítimo localizó la embarcación sobre las 10 y media del martes a 162 kilómetros de Gran Canaria pero fue Marruecos quien se hizo cargo del rescate. Nadie llegó hasta pasadas las 6 de la mañana del miércoles cuando solo encontró a 24 supervivientes. Un helicóptero español recuperó el cadáver de un bebé la mañana del miércoles. Bueno, yo no voy a seguir leyendo. Es decir, creo que no es necesario ver lo lamentable de todo esto. Ahora, pues no sé si era un tema burocrático que si tal que si cual. Desde la cadena SER uno de los periodistas decía que son aguas españolas pero como ya vimos con la valla de Melilla mejor que el marrón es que es como lo de la valla mejor que si tiene que haber muertes que sean de los marroquíes. ¿Sabes? Es que me parece me parece tremendo. Bueno, fijaros porque me refiero que esto pasa fijaros si pasa habitual aquí Miquel Ramos si no estamos hablando de pocas personas y seguramente se quede corto. Aquí son las que están documentadas. Imaginaros, son personas que no siempre llevan la documentación o que se encuentra el cadáver o que no. Pero fijaros hasta, es decir, las cifras de la normalización de la burrada que supone todo esto que se ha normalizado, ¿no? Al final, bueno, pues incluso se polariza, ¿no? Es decir, al final son terroristas o son crímenes los que son víctimas de crímenes, ¿no? Los tratan de criminales, ¿no? De manera generalizada, ¿no? Sin miramiento. Publican una lista de 52.760 muertes documentadas de personas en su travesía hacia Europa debido a las políticas migratorias entre 1993 y 2023. Personas con nombre y apellido. La lista sigue aumentando y Europa mira hacia otro lado. Europa, las instituciones, los medios de comunicación, esto es tremendo, ¿vale? Esto es tremendo y por más que se quiera criminalizar, como suele ser habitual, a las víctimas de algo que no debería ocurrir, es algo que ocurre. Bueno, fijaros, precisamente, desde Europa, también al conocer todo esto, creo que incluso se estaba hablando del primer naufragio, este que hemos estado hablando de 750 personas de las cuales solamente han podido salvarse de momento 100 personas y Idoia, eurodiputada desde Bruselas, decía, la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo es consecuencia directa de la política migratoria inhumana de la Unión Europea. No son tragedias, son muertes que se podrían haber evitado y sus responsables tienen nombres y apellidos. Vamos a ver esto que dice Idoia. Vergüenza y culpabilidad en Europa. Al menos 78 personas murieron el 13 de junio en la costa griega tratando de llegar a Europa. Unas muertes que son consecuencia directa de la política migratoria en la Europa fortaleza. La semana anterior los ministros de Interior de la Unión Europea establecieron su posición sobre el Pacto de Migración y Asilo. Un mal acuerdo que certifica de facto el fin de la protección y el asilo a las personas migrantes. A la vez, que da portazo a la responsabilidad y la solidaridad compartida entre países. Esta decisión pasa por institucionalizar la ilegalidad, por deportar más rápidamente a migrantes y solicitantes de asilo que llegan a territorio europeo creando campos de detención en frontera donde estarán retenidos bajo la falsa ilusión de no estar en Europa. Al mismo tiempo se aumenta el gasto para control migratorio. Esto significa que veremos más acuerdos de la vergüenza como los que la Unión Europea mantiene con Turquía o con Marruecos para que... De hecho, habéis visto en este último naufragio que hemos visto en... parece que aguas de responsabilidad española le han echado el marrón a Marruecos según decía el periodista de la SER ese tipo de colaboración de frontera que al final es pagar dinero para que tú seas duro el perro de presa de Europa de esa Europa fortaleza para que no entre nadie. Impidan que las personas migrantes lleguen a Europa cerrando toda posibilidad de vías legales y seguras. Esta misma semana la Unión se ha comprometido a dar 100 millones de euros a Túnez para que haga de policía fronterizo. Además, el acuerdo propone que sean los estados los que decidan qué es un tercer país seguro por lo que ellos mismos podrán rechazar solicitudes y devolver a personas a Marruecos a Libia a Túnez a Turquía países en los que bien sabemos se violan de manera flagrante los derechos humanos. Este pacto es una nueva victoria de la extrema derecha que ha conseguido que la Unión Europea persiga castigue y maltrate aún más a las personas migrantes. Hoy Europa da otro paso injusto e inhumano hacia lo peor de su historia. Hay que pararlo. Bueno, ahí está el mensaje de Hidoya que la verdad es que son posiciones minoritarias pero en fin yo sé que es muy fácil alimentar el odio el miedo etcétera pero estamos hablando de personas humanas que fallecen por miles mientras bueno pues no solamente se mira para otro lado en este caso incluso se le criminaliza muchas veces cuando huyen de guerras de hambrunas de bueno realmente para jugarse la vida de esa manera no debe estar en situación fácil pero bueno por lo menos desde aquí denunciamos la lamentable situación y espero que no haya esa desidia ante la la muerte de centenares de personas con el pasotismo de instituciones y medios y que precisamente contrasta de manera tan brutal con todo el seguimiento y todos los esfuerzos para rescatar hasta 5 personas evidentemente con características diferentes y sobre todo con mucho dinero y con un bueno un tratamiento totalmente diferente pero bueno ojalá y cambien algunas cosas y esa deshumanización también a la que nos están llevando Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo gracias por la suscripción muchísimas gracias chao ¡Suscríbete al canal!